Hola amigos, pues aquí estamos nuevamente ya están ya envolviendo los chichitos de Maza María ya lo están envolviendo, ahí está ya mi mamá, mi tía, mi cuñada solo yo, pero lo que pasa es que disculpen ahí que no voy a salir ahí a frente de cámara porque lo que pasa es que como no hay ninguno que me detenga el teléfono no hay quien que me agarre el teléfono, por eso es que no María tiene que detener el teléfono si, pero no puedo como pueden ver, verdad, que uno pues cuando a uno se le antoja algo, verdad y ya ya prohibido, pues se puede hacerlo, verdad entonces con la verdad que a mí se me antojaron unos chichitos de Maza de Máiz Amarillo entonces espero de que todos los que estén viendo, verdad, nos van a ver en medio de ese canal, verdad entonces no vayan a pensar, verdad, de que tal vez la masa es porque está calado, no es el maicito que así es de Máiz Amarillo es como cuando a la persona a veces le antoja también algunos chichitos de maíz de grito también sale morenijo, verdad, porque como el maicito así es, verdad, entonces lo que es la tradición de aquí, de Guatemala, todo se da mi tía, mi tía dice, lo quiero hacer María porque todavía estamos en la... ¿cómo? ¿cómo? en la independencia ahora estamos en el mes de la independencia porque todavía no hemos terminado el mes estamos ya un poco así de... por eso para decirle adiós y por eso para decirle adiós mi tía le hace su chuchito entonces para despedir, verdad, el mes de la independencia estamos haciendo estos deliciosos chuchitos que son tradicionales, verdad hasta el colorcito, va como pueden ver, va amarillito, pero... como dijo, media vez uno le vaya dando su toquecito, pues... no importa el color que sea, lo que se va viendo es el sabor el sabor, se va bien como pueden ver, va miren, el delicioso recadito tal vez se pueda acercar la que está detrás de cámara para que pueda ver, miren, aquí está el recadito ahí tenemos la carnita aquí tenemos también el poquito de chile parece que ya vamos terminando casi de volver ay, se le antoja la marilla para no... pueden ver aquí, aquí, pero no hagas mucho chile jajaja a mi no me gusta picante ya tenemos también un poco ya cociendo en un bote la verdad que sí, hay unos allí... ya huelen ya la quemada jajaja no, 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 no la quemada no, la quemada no, la cociendo me gusta la quemada no es así ya no, 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 no es así lo que me gusta ya no, 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 no ya no, 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 no... ya como pueden ver amigos, ya hay este ya está una boya ahí cosiéndose pero los chichitos ya les eché ahí están, ya están cosiéndose y el resto que están haciendo allá va allá están haciéndose ya 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 pero no vamos almorzar por esperar ansiosa María esperando los chuchitos que salgan como dijo deliciosos dice que está ayunando cuando va a decir agarrar los pobres chuchitos dice que no hombre yo nunca comido de a María pero ya hoy ya hoy lo vas a probar vas a probar como van a salir de sabor que van a sacar la verdad que sí se ve rico ah sí porque todo se ve rico porque como recadito pues lleva suficiente pepita lleva suficiente acancolín lleva victoria lleva suficiente tomate suficiente chile dulce suficiente chile guac chile paz todo lo que lleva por eso es que el recadito pues da su coquecito porque le da la verdad de que por todos los ingredientes los que le dan sabores a lo que le da de frijolitos y usted puede ser melo los chuchitos siete camis solo lo he comido solo he comido tal vez de repente primero o después que Dios lo provea vamos a prepararnos los deliciosos trenes trenes tal vez ustedes nunca lo han no lo han disfrutado quizás solo lo han visto pero ahí más adelante les estaremos presentando ¿verdad? tren pero no tren de galar de galar no le dicen trenes porque así se llaman pero de que sean trenes de esos que van en la línea ¿no? son de carne son trenes mixteados para carne ¿qué es comida? son trenes acosteados hola Karen nunca he ido a mí una miñada para mi son de mixteados sí son unas ya sabes las que he probado son unas porque yo las grandes que se hacen yo las gringas no las he probado no 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 las gringas no la hamburguesa sí yo puedo hacer gringas tacos taquitos tacos garnachas piñuelos de todo un poco de todo un poco puede hacer la tía igual que también o preparar los los huicojitos así rellenados de carne de pollo miren que deliciosos son los huicojitos salsitas pijajitos mira que vos podés hacer otras otras cositas así empanadas si como le decían a aquellas que vendían las gringas las gringas carnachas carnachas con eso amor dios puedes hacer arreglar la vida ahora yo si yo no que poner un día aña patricia que no se haga ella yo no yo para qué le voy a decir que yo puedo cocinar mi mamá no puede cocinar yo no puedo cocinar eso lo aviso como en realidad mi mamá si no puede hacer incluso para hacer la comida casi ella no puede cocinar ella pregunta si está bueno el salsón si tiene chocito entonces va como uno también para eso tiene que tener una paciencia porque si uno ha rematado y rematada la que está cocinándola terminamos las dos dejando abandonado lo que está haciendo uno entonces tiene que tener paciencia para para ir teniendo poco poco porque eso se trata porque ese era mi negocio mío cuando mi mamá estaba aquí cuando María estaba aquí si yo me iba yo de chiquito sabía vender yo los hacía mi mamá me ayudaba y venía ella va está vendiendo conmigo y yo lo y la María se quedó achillando ve la María todavía no había nacido ella no había nacido una bulla yo todavía no había nacido me da vergüenza como ella le da vergüenza yo yo estaba pensando que porque quiero agarrar el proyecto de ir a buscar el caso pero tengo que obviamente tengo que llevar cosas y lo que pasa que estábamos viendo que queríamos hacer ventas para este correr para para porque sacando venta con el dinero que uno va la ganancia todo eso para comprar cuentos para ayudar y hay y hay y hay ancianos que no trabajan ya no pueden trabajar porque van ya tienen una edad grande entonces los hermanitos sí la verdad lo merecen salud la verdad pues yo mucho veo hoy en día desde que llegan a una edad mayor gracias a Dios digo yo a la vez porque nos están viendo hoy en día la juventud como que se está yendo más primero que los australianos ya hoy ya los uno ya no llega a ese vallan entonces ya que uno la verdad está todavía potente y Dios aún no lo provee van todos eso sí es bueno como le digo María apoyar a esos mire mire cómo va a ir esto ve así queremos María apoyar a esos chiquitos le voy a hacer un chiquito a la María con chile porque dice que a ella le gustan sé que se terminó el que había el que terminó entonces ahorita solo está llegando porque será que nada será que pica eso de bonita pues la verdad yo creo que veo que es poco lo que pica pica más en la de de acá vamos a ver a quién le sale eso pero el que le vaya a salir va a tener que llorar un poquito aunque sea con ardor porque dolor no es ardor es como un adorno que lleva amigo yo el hijo de hijo así es amigos pues aquí vamos a grabar este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima chau chau